La vieja culturista, como la llaman, ha hecho mucho ruido, demostrando al mundo que la vida no se acaba después de los 40, tampoco se acaba a los 70 ni a los 80, porque el culturismo adulto es una realidad objetiva. En contra de los estereotipos impuestos por la sociedad, Ernestine Shepard no va al médico, corre maratones y levanta pesas en el gimnasio. Además, la mujer insiste en que no toma ningún medicamento hormonal que pueda afectar a los procesos anabólicos de su cuerpo. Su secreto reside en su régimen diario, su entrenamiento y una dieta equilibrada. Ernestine Shepard nació el 16 de junio de 1936 y en su juventud no se interesó en absoluto por el deporte. Llevando una vida sedentaria como secretario del director de la escuela, a los 56 años, era una mujer regordeta, con sobrepeso y sin aliento. Pero un día su vida cambió por completo. Ernestine fue invitada a una fiesta en la piscina y ella y su hermana fueron a comprar un traje de baño nuevo. Durante la prueba, empezaron a bromear entre ellas y se dieron cuenta de que necesitaban poner su cuerpo en orden. Tenemos que hacer algo, deciden las hermanas y se apuntan al gimnasio más cercano. Durante algún tiempo, entrenaron juntas y soñaron con entrar en el libro Guinness de los Records como las primeras hermanas culturistas. Pero no fue así. En 1992, falleció su hermana, sumiendo a Ernestine en una larga depresión. Shepard no salió de ella hasta pasados cinco años. Pero a los 71 años, se dio cuenta de que tenía que volver a la vida y cumplir el deseo de su hermana. Decidió empezar a correr todos los días y después también volvió a hacer ejercicio en el gimnasio. Cuando volvió al gimnasio, la mujer estaba plenamente motivada para obtener resultados y empezó a entrenar con redoblada energía. Gracias al ejercicio regular, recuperó rápidamente la forma perdida y luego mejoró aún más y cambió no solo su cuerpo, sino toda su vida. Ahí empezó la historia de esta culturista de 86 años que sigue desarrollándose hoy en día. Ejercicios. Ernestine Shepard trabaja como monitor en el Baltimore Fitness Center y suele dar dos clases colectivas al día. Por eso, Ernestine se levanta temprano, a las 3 de la mañana. Cabe destacar que se levanta tan temprano sin despertador. Después, se dedica a rezar. La mujer es una verdadera creyente en Dios y asiste a la iglesia. Después de rezar, Ernestine sale a correr y recorre entre 10 y 15 kilómetros. Pero si se prepara para una maratón, corre más y corre 130 kilómetros en una semana. La mujer intenta no perderse ninguna carrera y también participa en carreras más cortas, de 5 y 10 kilómetros. Sin embargo, los maratones son su pasión desde hace mucho tiempo. En los últimos años, ha corrido 9 maratones. Realiza ejercicios de fuerza de 3 a 4 días a la semana, entrenando en días alternados. Llega temprano al gimnasio, entre 6 y 7. Primero entrena sola y luego con clientes. Al principio, Ernestine Shepard organizaba sus entrenamientos en un sistema circular, pero luego cambió a los fraccionados. Divide su cuerpo en dos partes, superior e inferior, y las entrena por turnos. El primer entrenamiento es la parte superior. El segundo, la parte inferior. La parte superior es el pecho, la espalda, los hombros y los brazos. Y la inferior son los cuádriceps, los bíceps de los muslos, los glúteos y los abdominales. La carga de trabajo es grande. Y para que quepa una hora de entrenamiento, bombea los músculos antagonistas en superserie, haciendo dos ejercicios a la vez, sin descanso. Los músculos antagonistas son pecho, espalda, bíceps, tríceps, cuádriceps, bíceps de la cadera. Al final de la parte de fuerza del entrenamiento, hace una serie de ejercicios de estiramiento y una breve meditación, de 7 a 10 minutos. Dice que unos minutos de inmovilidad total le permite normalizar su corazón, relajarse y prepararse para el ejercicio en grupo. A pesar del intenso entrenamiento y de su avanzada edad, la culturista de más edad, Ernestine Shepard, dice sentirse muy bien. No ha sufrido ninguna lesión en todos sus años de entrenamiento. Ernestine mide 165 centímetros y pesa 59 kilos. Su porcentaje de grasa corporal es inferior al 10%. Un porcentaje tan bajo de grasa subcutáneo solo lo pueden conseguir atletas de nivel competitivo. E incluso, este resultado es posible con la ayuda de una dieta baja en carbohidratos y un programa de entrenamiento especial para perder peso. Los entrenamientos de Ernestine Shepard son exigentes, pero como ella dice, la constancia es su secreto. En 30 años me he acostumbrado a esta vida y no puedo hacerlo de otra manera. Nutrición. La dieta de Ernestine Shepard es bastante sencilla pero perfectamente equilibrada. Un factor importante de éxito de Ernestine es el apoyo total de su marido a sus actividades de culturismo. Hace footing con ella por las mañanas, se encarga de las tareas domésticas y se asegura de que siempre haya alimentos frescos en la nevera. La ingesta calórica de la culturista de más edad es de 1700 a 1800 kilocalorías al día. Come claras de huevo cocidas, pechugas de pollo al vapor, verduras a la plancha, arroz integral, sin pulir y batata de boniatos, que suele hornear junto con las verduras. Las fuentes de grasa son los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva. De la nutrición deportiva, una o dos raciones al día de proteínas orgánicas sin aditivos. El patrón de alimentación de Ernestine Shepard es el siguiente. Come en porciones pequeñas, pero a menudo, y hace siete comidas al día. La antigua culturista se acuesta a las 22 horas y cena a más tardar entre las 18 y las 19 horas. Suele ser una porción de requesón o yogur con fruta, o una ensalada de verduras con alguna fuente de proteína, huevos o pescado. Al principio, a ella le resultaba muy difícil comer cuatro horas antes de irse a la cama, ya que le entraba hambre en ese tiempo. La sensación de hambre le dificultaba conciliar el sueño, pero ella encontró una salida. Consistía en consumir frutas y verduras ricas en fibra. La fibra dietética tarda mucho tiempo en digerirse, llena un gran volumen del estómago e induce una sensación de saciedad durante mucho tiempo. Además, la fibra mejora la función gástrica y aumenta la calidad de la digestión. Una culturista de edad avanzada presta mucha atención a las vitaminas y los micronutrientes. Toma regularmente suplementos de zinc, selenio y magnesio. También toma complejo vitamínico B, vitamina C y A. Utiliza un suplemento de cartílago de tiburón para reforzar su sistema músculo esquelético. Cada 10 a 12 días, Ernst Scherper, hace un ayuno de un día. Esto es lo que empezó a hacer tras conocer los descubrimientos del profesor Yoshinori Osumi, galardonado con el Premio Nobel de la Medicina en 2016. Según demostró el profesor, el método de ayuno a intérvalos estimula el proceso de autofagia, el proceso natural de regeneración celular y, muy posiblemente, el aspecto de belleza sin precedentes de Ernestine es el resultado de la negación de alimentación a corto plazo y con regularidad. Pero lo más importante es que Ernestine Scherper sabe escuchar las señales de su cuerpo y le da tiempo suficiente para descansar y recuperarse. La estrella del culturismo se fica a objetivos concretos y hace todo lo posible por alcanzarlos, pero al mismo tiempo tiene una actitud muy relajada frente al entrenamiento, sin caerse ni criticarse por perderse una sesión. Recomendaciones Ernestine Scherper aconseja no intentar batir récords por todos los medios. Debes elegir deportes que te gusten y que sean adecuados para tu salud. El running, la halterofilia o el aeróbic son secundarios. Si estás empezando o tienes mala salud, acostúmbrate a caminar mucho. Después, ve al gimnasio o al campo de deportes y empieza a hacer los ejercicios más sencillos. Hazlo con regularidad hasta que se convierta en un hábito. Poco a poco irás aumentando la carga, utilizando pesos adicionales y, finalmente, llegarás a un ejercicio y un ciclo de entrenamiento específico. Todo esto te hará estar sano y energético tengas la edad que tengas. La edad es solo un número en tu cabeza, concluyó la mujer. Quizás te estés preguntando cómo se siente Ernestine Scherper hoy a sus 86 años. Sus votos de Instagram demuestran que todo va genial en la vida de esta increíble mujer. Sigue llevando una vida ajetreada, y su día a día está programado minuto a minuto. Hoy es líder y motivadora para muchas personas, demostrando con su propio ejemplo que es posible estar sano, activo y tener un buen aspecto a los 86 años y que ese no es el límite. Mirándola, te das cuenta de que nunca es tarde para empezar.